Por su compañía tenemos lo último en información, la alcaldía en Santa Cruz lleva adelante control de bioseguridad al transporte público. Edmundo Gutiérrez, adelante por favor con este informe. Así es Nicole, bueno estamos en el tercer anillo de la avenida Grigotá, donde el municipio a través de la Secretaría de Movilidad Urbana está realizando este control respectivo al transporte público, valga decir, micros, trufis y también al transporte interprovincial que ojo, no debería estar trabajando todavía, pero tenemos denuncias de parte de los funcionarios que están realizando los controles de que el transporte interprovincial, algunas unidades sí están trabajando a pesar de la prohibición y los pasajeros se bajan más adelante antes de llegar a este control. Estamos viendo que en este momento un tufi de Tierras Nuevas está siendo controlado por los agentes viales de la Secretaría de Movilidad Urbana. Vamos a escuchar un poco qué es lo que se le consulta. Ahora ya la señal para que se estacione bien, ¿qué hace acelerando? Estamos trabajando, estamos revisando los vehículos, señor. Para empezar no puede llevar ni un pasajero adelante, ¿ya? ¿Lleva pasajeros adelante? Exactamente, hay uno al lado de donde tiene que ir solo. Bueno, es prohibido llevar pasajeros adelante, pero este trufi está incumpliendo con esta normativa. Lleva un pasajero adelante y esto es prohibido tanto para taxis, micros y trufis. Además también de llevar menores de edad dentro del transporte público es prohibido y hace un momento también hemos visto un micro que llevaba pasajeros con menores de edad. Así que esto también se constituye en una infracción y se le va a pasar la respectiva boleta. Esta es la situación que se da aquí en el tercer anillo de la avenida Grigotá en este control de Nicol que va a ser exhaustivo en distintos puntos también de la ciudad. Ya vamos a la conciencia de la población, por favor. Hay prohibiciones a cumplir, no solo por su salud, sino por la salud de todos. Vale mucho la vida de cada boliviano. Seamos buenos ciudadanos y sabe que es lamentable tener que esperar que realicen controles para que podamos tener conciencia. Esto no debería ser así. Todos los días se dicen las normativas, se dicen las prohibiciones. ¿Hasta cuándo, por favor? Tenemos muchos casos de coronavirus en Santa Cruz. Las medidas de bioseguridad se deben tomar en cuenta en los trufis, en taxis, en los micros también. Así que, por favor, tome conciencia. Es hora. Los aumentos de coronavirus están en el departamento de Santa Cruz y este es el panorama que le mostramos a esta hora de la mañana cuando el transporte público volverá a trabajar al 100% a partir del próximo lunes. Gracias. 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 Gracias.